Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara, espero que esté muy bien en este día Martes, sin duda alguna no, pues otro día más de vida en medio de tanta crisis, tanto caos a nivel mundial Con este tema de tantas desgracias en Haití, con este tema de todo lo que está pasando en Afganistán Y pues bueno, lo que estamos aparte de eso, librando nuestras propias batallas, como por ejemplo Ustedes saben de que pues tengo un hijo aquí en el hospital y pues de hecho justamente hace unos minutos Hace un par de minutos entró otra vez al quirófano, le van a hacer otro pequeño tratamiento Y espero en Dios que se recupere pronto, pero bueno, quiero comentarles mi crónica de hoy Tiene que ver con la historia de... muy poco se ha hablado últimamente de redadas de inmigración Muy poco se ha hablado sobre estos operativos que antes eran famosísimos y fuertes Y sonados a nivel nacional e internacional incluso Pero últimamente muy poco se ha hablado de eso, sin embargo no quiere decir que hayan cesado Hace apenas unos días en Arizona hubo una mega redada Una redada que le llamaron... es una operación especial que le llamaron Reduciendo los compradores Y esto tiene que ver con la historia de un grupo de 18 personas, exactamente 18 Siete de los cuales son inmigrantes hispanos Resulta ser que fueron capturados por el Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE Y los agentes de investigaciones de Homeland Security fueron capturados Básicamente por haber hecho una de las tonteras más grandes que puede haber hoy en día Pero que es algo muy común, en Latinoamérica el tema de la prostitución es legal De hecho uno está acostumbrado a ver ahí los ofrecimientos en las calles, hay casas de citas, etc. Es algo muy común, pero aquí en Estados Unidos este tema es delicado Salvo ciudades, algunas ciudades como Las Vegas y otro par por ahí Hasta donde yo sé que este tema es hasta cierto punto muy abierto Y la gente pues ya está acostumbrada y es abierto Pero generalmente aquí en Georgia, por ejemplo, Texas y otros estados del país Eso es ilegal Entonces lastimosamente pues hay personas que quieren seguir en el mismo estilo de vida Y ICE y Homeland Security montaron un operativo Estuvieron ofreciendo sexo en línea, abrieron páginas donde ofrecían servicios sexuales Y muchos cayeron, les digo, de los 18 hombres que escribieron Siete de ellos eran hispanos Y bien contentos, ¿no? Escuchando los ofrecimientos que tenían que hacerle Y ellos pues dijeron que iban, ellos consideraron que iban a pasar un rato a menos Un día bien agradable, etc. etc. A cambio de dinero, obviamente, lo cual es prostitución Pero lo que no sabían es que era una trampa Una trampa de las autoridades federales Y es que las autoridades federales les cayeron Cuando ellos llegaron al lugar indicado Donde se supondría iban a tener la noche o el día placentero Fueron atrapados por los agentes federales Y pues obviamente acusados de prostitución Pero además de eso les revisaron sus teléfonos Les revisaron sus tabletas y sus vehículos Algunos les encontraron incluso pornografía infantil Lo curioso de este caso es que Antes de pautar las citas Las autoridades mandaban mensajes Le decían, mira, soy esclava sexual Me tienen secuestrada, por favor, ayúdame Y al tipo no le importó a algunos de ellos Hicieron la cita para complacerse Sin importar que fueran esclavas sexuales Entonces el cargo todavía es mayor Y la policía, ICE Dice que ellos estaban básicamente promoviendo La esclavitud sexual El contrabando humano, el tráfico de personas Que debería ser ya un flagelo Que debería haberse acabado Pues lastimosamente parece que las de nunca terminar Y también sumado a eso Algunos decían, soy menor de edad Tengo 14, 15 años Y no les importó tampoco Ellos llegaron contentos a su cita Entonces fueron acusados de cargos todavía más graves O sea, en pocas palabras La gente pervertida abunda Sobra por doquier Los individuos estos de que Quieren placer a toda costa Sin importarles dolor ajeno Pues lastimosamente Son los que están a la orden del día Y pues bueno Eso ocurrió en mesa Allá en Arizona Y las autoridades han dicho De que, bueno Básicamente tienen presencia En 220 ciudades del país Haciendo este mismo tipo de operativos Y aunque esto fue simultáneo En dos días consecutivos En el mismo área No quiere decir que van a ser ya limitados Y que ya no se van a dar más Al contrario ICE mismo pidió a la gente Que primero se abstenga De cometer este tipo de estupideces Segundo Que si sabe algo Que lo denuncien Que lo delaten Que lo expongan Porque esa es la única forma de acabar Y castigar a los responsables A los involucrados Pero como cada cabeza Es un mundo, ¿verdad? Mientras a estas personas No se les quite la maña De andar buscando Yo digo ¿Por qué razón no conquistan una mujer? Hay muchas mujeres solteras ahí ¿Por qué razón no conquistan una? Claro El temor al compromiso Después hay que estar Pues soltando billetes ¿No? Y a algunos les gusta Andar de vivir En parranda En parranda Y no afrontar Las consecuencias Pero bueno Cada cabeza es un mundo Cuídense mucho mi gente Su amigo y su reportero Mario Guevara Que Dios me los bendiga Hasta pronto Y me comunico con ustedes pronto Gracias a los que han estado en oración Por mi muchacho Va a salir bien primeramente Dios Hasta pronto Cuídense Y compartan este video ¡Gracias!